Bienvenida, una estrella más a Estelares de Reventón Musical. Amigos, amigas, bienvenidos a Estelares de Reventón Musical, el mejor programa de la televisión musical en México. Raquelita, muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy contentísima. El día de hoy vamos a hacer muchísimas preguntas, a mí me llama mucho la atención y de verdad que me siento muy honrada que me hayan invitado a participar en esta entrevista de Estelares con una agrupación, la única, la internacional, sonora. ¡Santanera! Bienvenidos, amigos y compañeros de toda la vida. Bueno, 50 años te dicen fácil, Lorenzo, bienvenido. Pero antes que nada, porque estamos estrenando, estamos con gente con sangre nueva, con gente que trae un impulso tremendo, que ustedes siempre han estado buscando la fórmula para estar en los primeros lugares en la radio, en la televisión, en los bailes, en todos lados. Lorenzo, bienvenidos, bienvenidos a sus compañeros. Y luego haces énfasis en los nuevecitos. Cómo no, mira, a mi derecha está mi compañero Arturo Ortiz Daria. Y a mi izquierda Toño Méndez, Sergio Celada, acá el señor Jorge, Toñito, Sandro, Gabriel, Julio, Julio, Jorge, Cos, Benito, Alfredo y Alfredo. ¡Somos un chorro! Son dos Alfredos, Arturo Juan, bueno, dos Jorges, pero más música que nada. Dos Toños también, perfecto, mano. Bienvenidos a todos, bienvenidos porque, como decía Raquelita, estamos de gusto, de pláceme, porque estamos festejando 50 años de la Internacional Sonora Santanera. Y mañana, o sea, mañana se presentan en el Zócalo, mano, porque ya se presentaron aquí en el Gran Fórum, fue un exitazo, pero mañana, día 15, en el Zócalo. Mayo, primero de dos, ahí los esperamos en el Zócalo, capitalino, ya que va a estar muy bonito, también van a estar compañeros de nosotros, como la Sonora Dinamita, Raíste Colombiano, Los Yairas, van muchas agrupaciones, pero yo no lo invitaste, ¿verdad? Fíjate, Monchi, a mí me llama mucho la atención que ellos a lo largo de estos 50 años la han llevado muy bien, mira qué bonito como ellos ahora también le dan crédito a los grupos que mañana se van a presentar con ellos. Si fuera de cámara yo le preguntaba a Sergio, ¿ustedes nunca tuvieron rivalidad con la Sonora Matancera? Y me decían, no, que les preparaba comida allá en Nueva York, platíquenos esa anécdota. Claro, sí, el director, Rogelio, hacía el espinazo del puerco, hacía el... El fuego encendido, comida cubana, dice, cuando venían acá, ¿ustedes le preparaban comida mexicana a la matancera? Al taquito, gol, y éramos como hermanos, hubo una sola Sonora. Qué bonito, ¿no? Claro que sí, aquí Arturo, tú también ya eres de los decanos de la zona santana. Sí, así es, Monchis, pues yo, bendito sea Dios, tuve la fortuna de llegar aquí todavía cuando, pues, estaban todos nuestros compañeros. Tú estás de acuerdo muy bien de Juanito, de Silvestre, de Toño Casas, Carlos Colorado, nuestro querido director, que en Gloria esté. Ya hace 33, va a ser 33 años, y pues, bendito sea Dios, yo aquí encontré una familia con mis compañeros. Te puedo contar infinidad de anécdotas de, pues, todo lo que hemos pasado, ¿no? Una nada más, a ver, a mí no me engañas, yo soy músico y sé perfectamente bien de lo que estás hablando. Sí, mira, pues, ¿qué te diré? Te puse apretada. No, lo que pasa es que es cierto, que hay tantas, tantas, que cuando te preguntan, no se te ocurre ninguna. Pero, bueno, a ver, sí pasa, pero fueron muchísimas, muchísimas aventuras, muchísimas anécdotas, muchísimas tristezas, muchísimas alegrías que vivimos juntos. Y, pues, gracias a Dios, este año es, pues, un año muy importante para nosotros, ya que, pues, se están celebrando los 50 años de la Sonora Santanera. Y, pues, qué bonito, mira, ahora aquí con la nueva sangre, esta sí es la nueva sangre, están nuestros hijos, nuevos compañeros, jóvenes, pues, muy talentosos que han venido a poner su granito de arena, a disciplinarse aquí en Sonora Santanera. Les ha gustado mucho la disciplina, el profesionalismo que, pues, que se tiene aquí para todo el público. Y, pues, bendito sea Dios, aquí estamos y esperemos que toda la gente que mañana nos va a acompañar en el Zócalo se divierta muy bonito. Antes de conversar con la música, yo quería preguntarle por acá, requisito, porque hablaban de disciplina, pero, ¿cómo preparan a los jóvenes? Les dan los discos desde, ¡uh! y hace 50 años para que se escuche la música original, ¿cómo los preparan? Antes de ya subirlo al escenario a que empiecen a tocar. Bueno, yo creo que ya lo traen verencia, porque es lo que dicen ellos, que ¿quién no ha oído a la Sonora Santanera? Entonces, ellos de herencia ya de sus padres, han oído a la Sonora Santanera. Y el requisito aquí para entrar, pues, más que nada es la disciplina. El más joven tiene 23 años. Más adelante vamos a conocer a la nueva sangre. A ver qué chismecito traen por ahí. Porque no debe ser fácil aguantar a los grandotes, ¿verdad? O al revés. Como siempre, Raquelita, bueno, la gente quiere escuchar la música de la Santanera y ahorita vamos a musicar, ¿te parece? Bien, y regresamos. No le muevan, porque esto está poniéndose muy interesante, porque vamos a rascarles un poquito más. Sobre todo acá a los galoneses, a los cantantes, que se sienten, que barros, soñados, soñados. Que dicen que están hechos a mano, el tal Benito. ¿Se siente? Nomás vean, se llama Benito, se llama Bonito. Bueno, pues regresamos inmediatamente después de este bonito musical. En La Habana quien ya no conoce, a un magnífico bailarín. Andas siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico, todos lo conocen por Panchito, porque bailan chao, chao, chao. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar, a bailar el nuevo ritmo de la voz, pa'lante, pa'lante con la voz. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. En la boa. En la boa. En la boa. En la boa. Ya los locutores, lo saben, lo saben, y los periodistas, lo saben, lo saben. Ya los ingenieros, lo saben, lo saben, todos los del poli, lo saben, lo saben, ya también los fumas, lo saben, todos los rebeldes, lo saben, lo saben, los que están oyendo, lo saben, lo saben, los que me faltaron, lo saben, lo saben, y la santanera, lo saben, lo saben. ¡Gracias! 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 Fue en un cabaret, donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya no quiero más volverte a encontrar en mí y verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río Ahí quemaron tus alas mariposa equivocada las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble que esto con calumnias Y traición vuelve al cabaret no me importa ya tu suerte Ya, ya no quiero más volverte a encontrar en mí y verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río Ahí quemaron tus alas mariposa equivocada las luces de Nueva York Adiós, cabaretera Adiós, adiós Bienvenida, una estrella más a Estelares de Reventón Musical Y qué tal amigos, estamos pasando pero excelentemente como siempre Cuando tenemos a la Santana de invitados, bueno esto se vuelca, nos sube el rating Le agradecemos muchísimo que estén siempre presentes en este programa Porque es de ellos, Estelares de Reventón Musical Pero bueno vamos aquí con los cantantes también A ver qué me decían Nuevo galán Nuevo galán Por favor Digo las recomendaciones como dice Benito, ¿no? Muchas gracias Mi nombre es Gabriel Alejandro Ortega Para pasar a la orden de todos ustedes Gracias por los espacios, mi nombre Monchi y Raquelito Y por las recomendaciones Y pues esta música nostálgica y a la vez alegre Cumple 50 años, gracias al cariño de la gente Estamos muy agradecidos Y en lo personal cosechando el cariño que sembraron nuestros antecesores Me siento muy honrado Vámonos ¿Cómo entraste tú a la Santanera? ¿Cómo fue? Hace 6 años, el 3 de marzo cumplí 6 años Yo los conocí en el 97 en Guadalajara Y me presenté con ellos, yo cantaba ranchero Ah, cantaba ranchero Fíjate, cantaba ranchero Pero ¿cómo fue el acercamiento? Me acerqué a ellos para, al Señor sirve a este mercado Para que me dijera algunos tips de canto O algunas cosas porque me gustaba mucho su estilo Como lo hacía en el escenario No, 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 simplemente le dije No, nunca pensó él Sino que después ya pensamos en él nosotros Y le hablamos Uno de los nuevos que haya dicho Yo quiero entrar, pues voy a decir Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Así es, Bunchi, antes que nada también gracias por el espacio Yo soy Hugo Rey, cantante de esta institución Y sí, yo pienso que todos tenemos esa ilusión siempre de pertenecer A una gran institución como esta Que está cumpliendo 50 años Gracias a todo el apoyo de toda la gente Y desde luego gracias al fundador de esta institución Al Señor Carlos Colorado Verde Qué bonito Bueno, y de los cantantes Buenas noches a todos Bunchi, gracias por el espacio Gracias a Raquel también por este bonito programa De los cantantes yo soy el de más reciente ingreso Yo tengo dos años y medio en la agrupación Yo soy del Estado de México De Edeco, un placer y un gusto enorme estar con ellos Ya sabes Hombre, y te la sacas gancho Yo te he visto actuar allá Bonito, te posesionas Qué bonito, ¿no? Porque eso es lo que requiere la Sonora Internacional Para que la gente también se vuelque como siempre lo ha hecho Por acá también hay que dar oportunidad a todo el mundo Rapidito porque el tiempo es solo Yo soy Sandro Celada Timoleiro Internacional de Sonora Santanael Heredero de Sergio Hijo de Sergio Celada No, pues está seguito, ¿no? Un tanto, ¿verdad? Luego es más presión Luego cuando son familia es más presión Pues sí, no Cuando es el hijo, el sobrino es más presión para ellos ¿Podrá ser? Sí, es más presión Exactamente, sí A la gente cree que así como que Ah, pues ya llegó así tan fácil Pero sí, es una responsabilidad con el público Tan lindo que ha estado siempre aquí Con la Santanera Con mi papá Y con los tíos Aquí es como una familia Realmente es así como nos llevamos Como tíos Qué bonito Por acá, rapidísimo Yo soy Jorge Ortiz Soy percusionista Y pues muchas gracias por la invitación Al público que ha apoyado por 50 años A la Sonora Santanera Pues mi agradecimiento Y a los señores que dirigen el destino De Sonora Santanera Gracias por confiar en mí Papá Ortiz ¿Qué te sientes orgullosísimo? No, pues imagínate Pues me siento Nos sentimos más bien muy contentos Porque pues nosotros pensamos Que qué mejor que sean nuestros hijos Los que vengan a ocupar En lugar de los que Pues algún día tengamos que marchar Entonces para nosotros Es motivo de mucho orgullo Ver ahora a nuestros hijos Aquí en la Sonora Santanera Antes venían a las fiestas de Chavitz No, ahora ya vienen a trabajar Y pues fíjate, qué bonito es Bonito, muy bonito La verdad, nos falta por acá El hermano Lorenzo Buenas noches Les habla Juanita Alfredo Hernández Mejía Integrante de esta gran institución Y para mí un gran orgullo De poder pertenecer Y poder estar aquí Y compartir con ustedes Las canciones que nos heredó El señor Carlos Colorado Un placer Y espero que no sean estos 50 años Sino que otros 50 años más Para poder disfrutar Las mismas canciones con todos ustedes El miedo a Dios Porque realmente son canciones de catálogo ¿Verdad? Que las cantan Por acá me faltas tú Sí, yo quería preguntarle a él Sobre los arreglos Porque ahora Los temas que van a escuchar Tengo entendido que tú trabajas En los arreglos para los chavos, ¿no? Sí, bueno Yo soy Antonio Méndez Igual muchas, muchísimas gracias Por este bonito programa Que nos ven en todas partes Soy Antonio Méndez Trompetista Y pues ya tengo algún tiempo Haciendo los arreglos En este nuevo material Que ya vamos a escuchar Entre un momento Alusivo a los 50 años Pues los dos arreglos Son bien sonidos Y le estamos haciendo ganas Como dice Monchi Para esto Mantenerlo Y darle ese lustre De don Carlos Colorado Siempre quiso Para su sonora santanera Estamos trabajando Hombro con hombro Todos muy fuerte Con mucho pezón Para este grupo Mantenerlo Mantenerlo bonito Y primeramente Dios Aquí estamos Mi admiración Mi respeto Para todos ustedes Lástima Raquelito Que siempre El tiempo en la televisión Siempre nos come Pero pues Tendremos más oportunidad Lorenzo Cuando guste Estamos a tu orden Muchísimas gracias Lo bueno es que llegó el momento De escuchar Ahora sí A la sangre joven A ver si sí Yo digo que sí Y mucho Pero me da mucha emoción Poderlo ver en tele Aquí en En este programa Y poder disfrutar De estos temas ¿No? Ahora sí que esperando Esperando a que canten Ahora sí van a cantar Así que no se pueden mover Bueno Pero los invitamos Para que nos escuchen Por la radio En 830 de AM Radio Capital Donde estamos todos los sábados Ya que hay un servidor En 830 Nuevo repito Para que ustedes Lo prendan De 3 a 4 de la tarde Todos los sábados Y prometemos Que vamos a tener Póximamente la santanera Para escarbarles más Al respecto De la carrera O a ver si nos invitan A Si nos invitan A el estudio O a donde Ensayan Para conocer un poquito más O a su casa Que nos enseñen los trajes Cuántos trajes tienen Tantas cosas que podemos platicar Un día que guste Ir a conocer Nuestro estudio Ahí la dejamos pendiente Claro que sí Pero sobre todo ¿Sabes qué? No nada más para ti Sino para todo el público La gente que quiera conocer El estudio de Sonora Santanera Con todo gusto Está abierto Si voy ahí Pero con cámara Para chismosear Para acá Ni creas Todos los trofeos Que tenemos Tenemos un saloncito Una capillita Todo Ahí está Sus órdenes Vamos a visitarlos Y obviamente Les daremos todos los detalles A ustedes Pero mañana Los esperamos en el Zócalo No se lo olviden Para festejar El 50 aniversario De la Sonora Internacional Sonora Santanera Bueno pues nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Algunos ya se fueron Pero están en el tiempo Las notas que grabaron Canciones que nos hablan De tristeza y nostalgia De seres que se amaron Ponemos toda el alma Cada vez que cantamos Esos dulces morelos También con alegría También con alegría Les damos cada día Los ritmos guiangueros Vive, vive, vive la santanera Aunque algunos ya se fueron Aquí está la sangre nueva Y muy buena Vive, vive la santanera Don Carlos donde se encuentre Su ejemplo es nuestra bandera Vive, vive la santanera En el alma de la gente Más allá de las fronteras Vive, vive la santanera Vive, vive la santanera Para muchos años más Ojalá que nunca muera En el alma de la gente ¡Gracias! En el alma de la gente ¡Han allá de las fronteras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Por cincuenta años, mil gracias a Dios!